En el tradicional barrio República, entre las estaciones de metro Toesca y Los Héroes, se encuentra este condominio que se caracteriza por sus lindos jardines, de fácil acceso y cercano a todo tipo de comercio. Este cómodo y luminoso departamento es de 56 metros cuadrados, distribuidos en un amplio living comedor, tres dormitorios, un baño, cocina y logia aparte con conexión a lavadora. ¡Suscríbete al canal!